Que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante la tecnología en cuanto a lo que tiene que ver con las finanzas y ahí, bueno, comenzaron a aparecer una gran cantidad de empresas, las empresas llamadas Fintech. Y estas empresas traen diferentes tipos de soluciones para la población en un momento donde, bueno, sabemos que el dinero escasea y, por ejemplo, no es tan fácil sacar un crédito en un banco tradicional, o le diría que es poco menos que imposible. Bueno, las Fintech trajeron algunas soluciones en ese sentido, por supuesto teniendo en cuenta las tasas de interés que hoy da el mercado argentino, pero bueno, dio realmente algunas soluciones y queríamos hablar con alguien para analizar un poco cómo hoy está el mercado, sobre todo el mercado de los préstamos en la Fintech, les decía, es uno de los tantos servicios que ofrecen y cada vez ofrecen más servicios y nos va a contar un poco justamente cómo está ese sector cerrando un año tan particular, un año de elecciones y, bueno, en vistas a lo que se va a venir con el nuevo gobierno. Bueno, y la tenemos ya del otro lado de la línea Martina González, ella es gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Equifax Argentina y ya la estamos saludando. Martina, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Bien, 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 muy bien. Bueno, estuvimos viendo ahí un informe interesante que hicieron que tiene que ver con esto, con el crédito digital y cómo va creciendo en la Argentina a medida que, bueno, obviamente la gente lo va necesitando. ¿Qué análisis hacen justamente cerrando este 2023 tan particular? Bueno, mira, el tema es súper, súper interesante, el tema del crédito digital y para por ahí contextualizar un poco de qué estábamos hablando, por ahí te quiero contar que en Argentina el 63% de las personas mayores de 18 años tienen acceso a algún producto de crédito. Por supuesto que hay más bancarización si uno la mira en el sentido amplio, que tiene que ver con que casi el 99% de las personas mayores de 18 años tienen acceso a una cuenta, a una caja de ahorro. Pero cuando miramos el acceso al crédito, eso es más chiquito, ¿no? O sea, que ahí para todos los actores del ecosistema hay un lindo espacio para seguir creciendo. Si bien venimos creciendo en 2022, crecimos el 14% respecto a 2021 en esto que llamamos el acceso a productos de crédito. Y ahí se enmarca el mundo de la fintech como un actor de relevancia en todo el ecosistema del mundo del crédito, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque en un periodo desde julio de 2022 a julio de 2023, con la situación que vos acabas de describir, la fintech representaron un 32% de los nuevos créditos. Es decir, un tercio de los nuevos créditos que se dan en el mercado los dan estas instituciones con unas características muy particulares que las diferencian de otros jugadores del mercado del crédito. Y dentro de ese 32%, un 36% es de personas que no tenían acceso a ningún producto de crédito. Es decir, que un tercio de los créditos que dan las fintechs son las personas que tienen su primer producto de crédito. Eso es un dato muy fuerte, muy importante. Porque está ayudando a lo que es el inicio en su vida crediticia, ¿no? Digamos, por lo que vos decís, me imagino son jóvenes que nunca habían sacado un crédito tradicional, a lo mejor, y que obviamente por una cuestión etaria están mucho más vinculadas al mundo de la fintech que al de la banca tradicional. Digo, hay que leerlo por ese lado. Exactamente. Mirá, el 70% de los nuevos créditos se los llevan, redondeando el 70%, ¿no? Sí. Se los llevan los millennials y la generación Z o centenial, ¿no? Y son generaciones bien, bien interesantes. A veces se los trata de la misma manera, cuando uno hace un doble clic es diferente. Los millennials crecen en la era digital y en la transición a la tecnología moderna. Y los centenial crecen con internet y con redes sociales. Son nativos digitales. Entonces, son generaciones, obviamente, uno hace una descripción de la generación, los casos particulares pueden ser un poquito distintos, ¿no? Sí, sí. Pero son generaciones que requieren inmediatez. Y este requerimiento de inmediatez ha sido bien leído por la fintech de quienes estamos hablando ahora, ¿no? Que, bueno, en un clic, en dos clics vos podés acceder a un crédito, tenés una respuesta rápida. Entonces, resulta muy atrayente, en particular para estas generaciones. Que, además, tienen baja tolerancia a la frustración también. Entonces, esa baja tolerancia, lo otro de qué, tiene que ser todo rápido, dinámico, simple, ¿no? Entonces, tiene que ver con también este perfil psicosocial de los clientes fintech. Ahora, estoy viendo en el informe que ustedes, digamos, difundieron, que una gran mayoría, digamos, casi nueve de cada diez, es gente de ingresos bajos, digamos, de los ingresos más bajos. Gente que seguramente en la banca tradicional no calificaría para obtener un crédito. ¿Por qué, digo, en el sector de la fintech sí califican? Bueno, eso se lo tendría que decir quienes otorgan el crédito en la fintech, ¿no? Yo ahí no podría decirte porque el estudio que nosotros hacemos no está mirando esas cosas, ¿no? Sí creo que es un nicho en donde han ido la fintech, porque cada actor del ecosistema también va buscando su mejor nicho de trabajo, ¿no? Sí, gente que no está atendida, digamos, en otros segmentos. Sí, exactamente. Y acá hay un dato que es muy, muy relevante, que se ata con esto de los ingresos. El perfil de riesgo de la gente que ha adquirido un nuevo préstamo en el sector de la fintech no es un mal perfil de riesgo, porque en promedio, en un horizonte de seis meses, el 80% cumplen con sus obligaciones, ¿no? Entonces acá se empieza a generar un círculo que a mi criterio es muy virtuoso, ¿no? Que se les da crédito a personas con bajos ingresos, pero que van desarrollando un buen perfil de riesgo, ¿no? Y acá también es muy interesante para todos los que trabajamos en el ecosistema del crédito, la educación financiera. Porque es trabajar sobre esas personas que ingresan al mundo del crédito, que tienen un buen perfil de riesgo, cómo ayudarlas a desarrollar cada vez más un mejor perfil de riesgo. Saber cómo se están endeudando, saber cómo tienen que operar con los productos de crédito. Viste, acá en este país a veces el crédito es como una mala palabra, y en realidad el crédito es el sustento y el desarrollo de todas las sociedades, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica hay mucho por crecer. Entonces, si todos los actores del ecosistema trabajamos para que haya un crédito sano, va a ser muy virtuoso para todos, ¿no? En mi opinión, ¿no? Obviamente. Digo, el otro día justamente estuve en una reunión con la gente iguala, que hablaban de esto de que justamente la gente a lo mejor con menor poder adquisitivo es como la más cumplidora a la hora de asumir una deuda, porque lo tienen como una de sus prioridades. Digo, ¿es así o es medio un mito eso? Mira, no, no es un mito. Hay muchísimos estudios, sobre todo tan focalizados más en los microcréditos, que muestran esto, ¿no? Que gente de bajos recursos económicos, al adquirir a un crédito y a empezar a ver cómo ese crédito beneficia a su familia y a su comunidad, el comportamiento de pago es muy bueno, digamos. Y esto se da mucho más en las mujeres también. Ajá. Y si podemos ver, por lo menos el año pasado, las fintechs han dado un 48% de créditos a hombres y un 52% a mujeres, ¿no? Y es por esto, porque se ve el beneficio que trae el crédito. Y un crédito sano te beneficia a vos, beneficia a tu familia y beneficia a la comunidad. Cuando eso logra percibirse, la relación con el crédito es totalmente diferente. Interesante, ¿eh? La verdad es interesante. Y contame, ¿cómo ves el panorama de acá a lo que puede pasar el año que viene con un nuevo gobierno? Sabemos que obviamente el crédito hoy está muy restringido, ni hablar los créditos hipotecarios, pero bueno, y cuando hay créditos hay a tasas realmente muy altas. ¿Cómo es el panorama y cómo se puede ir desarrollando el año que viene todo lo que tiene que ver con el mundo del crédito? La verdad que la visión, digamos, del futuro excede un poco al estudio que estamos conversando ahora. ¿Cómo lo veo yo? Que con políticas de riesgo sanas, que busquen el equilibrio entre el riesgo y el otorgamiento, las entidades van a poder manejarse en un contexto de cierta complejidad, ¿no? Para eso que es importante, para eso es importante el uso de indicadores que sean asertivos, ¿no? Y poder calificar a todas las poblaciones de una manera que realmente las describa y uno con eso pueda generar un crédito que sea sano. Es importante que cualquier entidad no sobreendeude a la gente, ¿no? Y para eso hay indicadores que te ayudan un montón a describir y a entender esa población. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que no ha accedido nunca a un producto de crédito? Decís, ¿cómo la califico para que pueda ingresar al sistema? Bueno, ahí el Big Data y las técnicas analíticas de avanzada nos dan muchas oportunidades de empezar a entender a esas personas y poder darle acceso al crédito. Entonces, empezar a ver cómo es su contexto geográfico, cómo lo puedo calificar a partir de otros comportamientos, a partir de datos alternativos y así darle una oportunidad de que entre al sistema de una manera sana, ¿no? Me parece que el año que viene es el gran desafío de todas las entidades que dan créditos es encontrar cómo puedo calificar mejor a esas personas, cómo puedo conocerlas más y cómo puedo yo, entidad, dar un crédito controlando mi riesgo y a su vez poder trabajar sobre la inclusión financiera. En este sentido, las fintechs están muy orientadas hacia ese tipo de análisis. Sí, los datos, incluso la inteligencia artificial, me imagino que va a empezar a jugar un papel cada vez más importante. Ya lo juega. Ya lo juega. Ya lo juega. Ya lo juega. Siempre cuando hablamos de inteligencia artificial, uno, bueno, ahora estamos todos más preocupados con la inteligencia artificial generativa, que es lo que es más comúnmente conocido como el CHPT. Y hay otro tipo de inteligencia artificial que sí trabaja sobre todos estos modelos que tienen que ver con perfilar a las entidades para conocerlas más asertivamente y para entender cuál es el producto de crédito ideal para cada segmento. No hay un producto de crédito que sirva para todo. Y ese es el gran desafío de la industria, entender, encontrar el zapatito que le quede mejor a cada persona, ¿no? Hoy, Big Data, de inteligencia artificial, técnicas basadas en analítica, nos permiten trabajar en ese sentido. Bueno, la verdad, muy interesante. Y para seguir de cerca, seguramente, como vos decís, el crédito es lo que también, de alguna manera, saca adelante una economía y la vuelve a impulsar, tanto para un particular, para una persona que quiere tener un dinero para hacer determinado proyecto, como, obviamente, también para las empresas. Así que ojalá que esto, de alguna manera, obviamente, con la macro acompañando, comience a resurgir de una vez por todas. Te agradecemos muchísimo el contacto y te mandamos un saludo y, bueno, un buen cierre del año. Bueno, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Martina. Chao. Fue Martina González, gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Cuifax Argentina. ¡Gracias!